Buenas noches jóvenes, gente de Álvaro Obregón, nos da mucho gusto estar aquí en esta la fiesta de todos ustedes. Quiero decirles una cosa que para mí es muy importante, siempre se han grabado los eventos que hacemos aquí, siempre en Álvaro Obregón, pero hoy es muy especial porque gracias a la aceptación de todos ustedes en todos los eventos de Winners, quiero decirles que próximamente vamos a grabar un disco. Ese disco va a llevar los gritos de toda la gente de Álvaro Obregón, jóvenes. Muy bien jóvenes, antes de empezar, quiero presentarles a una persona que se va a encargar de mezclar este disco. Quiero invitar aquí al escenario a Víctor, la estrella de Winners. ¿Y desde qué jóvenes, Víctor? Pues adelante con la música, adelante en este gran ambiente de la delegación Álvaro Obregón. Adelante jóvenes, siete y hacia arriba, empezamos. Esto es Winners. ¡Ritmo! A ver esa cola aquí al escenario para ese grito. ¡Venga! 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 ¡Adelante jóvenes, esta es su fiesta! ¡Gracias! ¡Venga! Ritmo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Víctor. Pues síguele con la música, con ese gran ambiente, así como ibas, e iniciamos, Winners. ¡Flow COVID-1932! ¡No! Ya no. ! ¡No! 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 Once ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto la música! ¡Alto la música! Te faltan bastantes chavos Ahorita viene, no importa Muy bien jóvenes Vamos a continuar con la música Un lanzamiento Winners en estos momentos Para recibir a los siguientes chavos ¡Venga! 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 Hay que apurarse Nada más tenemos cinco minutos de escenario ¡Venga! Este es un lanzamiento de la organización Número uno Winners ¡Venga! 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 Muy bien jóvenes Quiero felicitar a todos los chavos que pasaron aquí Al escenario de Winners El escenario de todos ustedes Y ahora sí Pues a bailar todos jóvenes Muy bien jóvenes Vamos a empezar a grabar Todo el ambiente de todos ustedes Los gritos Los gritos de todas las chavas De todos los chavos De toda la dinastía Álvaro Obregón Gritos de la delegación Álvaro Obregón Ahora es el momento jóvenes Winners Winners ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!